Se puso zapatos altos y con un par de traguitos en el cuerpo, empezó a mover el bote en el cantón primavera arriba de Quesaltepeque. Le dicen el pega y no es para menos a este borrachito, literalmente, se le pegan los ritmos más jocosos. La música electrónica la baila así. Se tiró al suelo para presumir un paso de baile, aunque hubo un momento como que se había marchado al más allá, pero de la nada se movió como pez afuera del agua. Sus preferidas son las cumbias y su paso más representativo es el de la culebra macheteada. El pega asegura que con su estilo único para bailar pretende flechar muchos corazones, principalmente el de nuestras bellas presentadoras, productora y reporteras. Por el momento seguirá practicando, afirmando que pronto dejará la bebida para poner una escuela de baile. José Méndez Código 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!